El Bachatón de las 11 La Iglesia FM 91.7 El Bachatón de las 11 Saludos amigos televidentes, su programa de aquí y de allá. Aquí estamos con su sección, lo que ocurrió en la semana desde República Dominicana con Edith Tavares. Bueno, en esta semana se registró un accidente en la calle Villa Estebanía, Casiequina, en Mabalaguer, en Villa Estebanía, Sabana Iglesia. El accidentado es un joven de los ranchos de Sabana Iglesia, el cual bajaba por la calle Villa Estebanía y una jipeta se le cruzó en el camino interceptándola a este y de mala manera cayendo. El grupo de personas que estaba en los alrededores le recogió y le llevó al hospital. Por suerte no resultó con grandes heridas. En el distrito municipal de Baitoa, el dirigente peledeísta Eligio Romero denuncia que los empleos del hospital de ese nuevo municipio se están repartiendo de manera antojadiza entre los familiares y amigos de algunos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. El dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana, Eligio Romero, se presentó al programa Noche Baitoera que se difunde a través de Baitoa TV Canal 18. También en esta semana, el ayuntamiento del municipio de Sabana Iglesia, con Pablo Batista a la cabeza, entregó una ayuda muy sustancial para la construcción de la casa de la señora Fabián, la cual se le destruyó su hogar fruto de un torrencial que se metió en Sabana Iglesia la semana pasada. Recuerden que nosotros habíamos pasado las imágenes a través de esta sección y habíamos estado pidiendo ayuda por voz de la Junta de Vecinos de este sector que la dirige Eladio Beltré El Toqui. La primera ayuda en llegar fue la ayuda que ha entregado el ayuntamiento del municipio de Sabana Iglesia y la entrega se hizo en presencia de la Junta de Vecinos y por parte del señor Tony Vargas, quien es parte del ayuntamiento de este municipio. Por otra parte, como es tradición, ya decenas de baitoeros en esta semana llegaron hasta Sabana Iglesia para celebrar el Día de los Caballos o Día de San Juan. Se recuerda que cada año decenas de baitoeros son organizados por parte del señor Chilo Peña, quien organiza cientos de caballos, burros y bestias para venir a una exhibición hasta el centro del municipio de Sabana Iglesia, lugar donde pasean por diferentes calles, se gozan la vida y escuchan música mexicana. En esta ocasión se registraron dos leves accidentes. El primero, una señora de la Lima de Baitoa fue embestida por un caballo. Esta tuvo que ser llevada hasta el hospital de ese nuevo municipio, donde fue atendida y le propinaron cinco puntos en la frente. Al igual que un señor, al frente del malecón de Sabana Iglesia, su caballo se cayó y resultó con algunas heridas. También en esta semana, diferentes líderes comunitarios y presidentes de grupos organizados del municipio de Sabana Iglesia han levantado su voz y expresiones a favor del programa Rompiendo el Silencio TV, el cual va a cumplir dos años en el aire. El programa Rompiendo el Silencio TV salió el día 3 de septiembre del año 2010 a través del canal 18 que origina su señal en el nuevo municipio de Baitoa, pero hace unos cuantos meses se está difundiendo a través de Sabana TV, canal 8 en Sabana Iglesia, en la República Dominicana. Entre las personas que han manifestado su gratitud al programa Rompiendo el Silencio TV están el doctor Enríquez Gómez, director del hospital del municipio de Sabana Iglesia, y Rafael Fernández, presidente de la Confederación de Juntas de Vecinos de Sabana Iglesia, quienes manifiestan estar satisfechos por el trabajo que este programa ha llevado a cabo durante casi dos años. Y para finalizar, un grupo de moradores de la Zanja de Sabana Iglesia estuvieron piqueteando las calles en esta semana. Aunque la protesta no tuvo el apoyo de la mayoría de la comunidad, ya que la Junta de Vecinos estuvo inmersa de la situación, sí, algunos se pararon en las calles y tiraron piedras y árboles, interrumpiendo el tránsito e incluso causando algunos disturbios. Entre ellos, un señor de la Zanja de Sabana Iglesia le dieron una trompada entre la nariz y a otra persona lo detuvieron y armó un rebú, siendo aproximadamente las 10 de la mañana. Minutos después, la policía pudo disolver la protesta. Bien, amigos televidentes, aquí lo que ocurrió en la semana desde República Dominicana con Edith Tavares. Les recordamos que pueden buscarnos a través de Facebook y de Twitter, a través de Twitter, arroba Galantavares. A través de Facebook, Rompiendo el Silencio, programa TV. También pueden escribirnos a través de nuestro PIN, el 32577C9B. Yo soy Edith Tavares, hasta la próxima semana. ¡Gracias!